Hola hermosas, hoy vamos a hacer el punto mosca. Es una puntada muy fácil y con esta puntada puedes hacer bufandas, cuellos, mantitas para bebé y hasta cojines. Es una puntada super, super fácil y queda muy bonita. Buenas hermosas, para hacer esta puntada necesitamos un múltiplo de 5, más 4. Yo aquí tengo 15 cadenas. Vamos a subir 4 cadenas extra. 1, 2, 3, y 4. En la cuarta cadena voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Hago 2 puntos altos de esta manera. 1, 3, 4. Tienen que ir en el mismo lugar. 2, hago 1 cadena de separación y en la parte de abajo voy a dejar 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto espacio voy a hacer 4 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Hago 1 cadena de separación y en la parte de abajo voy a dejar 4 espacios. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto espacio voy a hacer 4 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, y 4. Hago 1 cadena de separación y en el quinto espacio voy a hacer 4 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, y 4. Y nos va quedando de esta manera. Hago 1 cadena de separación y en la parte de abajo voy a hacer 4 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. En la parte de acá, de medio, voy a hacer 4 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, 4. Tomo hilo y lo paso por el medio de todas las hebras de esta manera. Dejando en la parte de aquí 2 argollitas, tomo hilo y cierro. Voy a hacer 4 puntos altos en el mismo lugar. Y en el mismo lugar, aquí en la parte de en medio, voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 3, y 4. Voy a hacer 1 cadena de espacio. Y en el mismo lugar, aquí voy a hacer 4 puntos altos jalados. 1, con vuelta al gancho. 1, 2, 3, y 4. Este así se queda. Me paso al siguiente espacio y hago 4 puntos altos jalados. 1, 2, 3, y 4. Tomo hilo y paso por dentro de todas las hebras de esta manera. Dejando 2 argollas en la parte de arriba. Tomo hilo y cierro. Y hago 1 cadena de espacio. En el mismo lugar, aquí voy a hacer 2 puntos altos. Perdón. 1, y 2. Hago 1 cadena de separación. Y en el mismo lugar, aquí voy a hacer 4 puntos altos jalados con vuelta al gancho. 1, 2, 3, y 4. Esto no se cierra. Me paso al siguiente punto y hago 4 puntos altos jalados con vuelta al gancho. 1, 2, 3, y 4. Tomo hilo y lo paso por dentro de todas las hebras de esta manera. Dejando aquí 2 argollas. Tomo hilo y las cierro. Y hago 1 cadena de espacio. Aquí en el mismo lugar, voy a hacer 2 puntos altos. 1, 2, 3, y 4. Hago 1 cadena de espacio. Y en el mismo lugar, voy a hacer 4 puntos altos jalados. 1, 2, 3, y 4. Tomo hilo y paso por dentro de todas las hebras dejando 2 argollas en la parte de arriba. Tomo hilo, cierro y hago 1 cadena. Y vamos a terminar en esta parte de aquí con 3 puntos altos. En el mismo lugar. 1, 2, y 3. Y nos va quedando de esta manera hermosas. Ahora voy a subir con 3 cadenas. 1, 2, 3. Le voy a dar vuelta a mi tejido. Y en la parte de esta esquinita, hago 2 puntos altos. En el mismo lugar. 1, y 2. Hago 1 cadena de separación. Y en medio de la mosquita, aquí, voy a hacer 4 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, 3, y 4. Voy a hacer 1 cadena de separación. Y en la siguiente mosquita, voy a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3, y 4. Hago 1 cadena de separación. Hago 1 cadena de separación. Y en la parte de aquí, de la esquina, voy a hacer 3 puntos altos en el mismo lugar. 1, 2, y 3. Y así se sigue la secuencia. Y nos queda de esta manera. Hermosas, suscríbanse a mi canal. Denle like. Activen la campanita para nuevos videos. Y no se les olviden hacer los comentarios. Hermosas, que estén bien. Hasta la próxima.